Aló, dos, tres Vamos a hacer este bolero Es un bolero romántico Dice te quiero, te quiero ¡Venga ahí! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cada día que pasa Cada día nuevo Cada hora un minuto Yo siento que te quiero Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Y sal, no hay ninguna de frío Que no me pido que te diga Te quiero, te quiero Que no me pido que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con mi alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que hoy, mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que me pide que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que me pide que te diga Te quiero, te quiero Y las palmas para Maribel Para todos sus amigos y familiares Hoy en vivo Los hermanos Castro Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Por mi alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que hoy, mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que me pide que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que me pide que te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero solamente por el santo de Maribel estamos los hermanos Castro comenzando el espectáculo que quedará para el recuerdo